Amigos, seguimos aquí con la cocida de ayote en dulce, entonces por ahí les voy a mostrar que ya casi va a estar Ahí como pueden ver ya está, pero delis Bueno, también aprovechando que estamos aquí, pues estaba escuchando yo ahí que los compañeros estaban hablando ahí de un tema muy interesante Entonces voy a decir ahí que siguen hablando para que aquí nuestro público se entera también de qué cuestión están hablando Entonces ahorita, como digo, aquí estamos esperando que se cose totalmente nuestro ayote Entonces aprovechando, verdad, que ahí Zaire, ¿de qué le estás comentando ahí a los muchachos? Parece que como que querés tener ahí otro novio, no sé Como que me querés cambiar, algo así está la situación Es como decía, decía alguien cuando te celan, no es decir, haces como los chuchos Entonces ña 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 ña, jajaja, como que querés morder Así así hacen los chuchos Algo así les he visto yo No, es porque estábamos hablando aquí con las patojas, le decía yo a ellos que No sé por qué, es que ya se me olvidó que empezamos a hablar De que, porque uno cuando es patoja, va y digamos que le gusta un muchacho uno no puede decirle como decimos los chapinos cantinear al muchacho no puede solo los hombres tienen derecho a eso supuestamente entonces lo que les estaba yo comentando aquí de las patojas y ahí ellos también se están poniendo a pensar que por qué lamentablemente yo creo que es lamentablemente por los dos lados por donde lo veas porque si sos hombre es lamentable porque que tal si a mi me gusta una muchacha pero no me animo a hablarle y que tal si a esa muchacha yo también le gusto pues como no me va a hablar igual nos jodemos los dos hay muchachos que son aventados y hay muchachos que no entonces ahí si de verdad lo pierden los dos si porque que tal no me animo yo no hay que le digo y tampoco ella verdad porque como son los miramos se ve que nos queremos pero no nos decimos nada digo yo es de los dos nos amamos los dos nos queremos para mi hay algo importante pues digamos que bueno en mi caso no sé si si está escrito en algún lado digamos que una patoja igual no le puede hablar a un hombre no se va porque igual los tiempos van cambiando y pues igual yo yo si conozco de casos también que igual así una patoja si le gusta a alguien pues igual se lo dice ya sea que llegan o no llegan algo también pero yo conozco casos que si que si se han dado entonces para mi entonces para mi no creo yo que sea tan incorrecto digamos que alguien alguna mujer se atreva a hablarle yo sé que tal vez no es tan común pero podría pasar pienso yo bueno antes de que voy a hablar ahí con los muchachones quiero preguntarles aquí a las primas verdad si alguna vez digamos que les ha gustado un muchacho y no como no pueden verdad declarar su amor o por lo menos decirle algo bueno en mi caso si me ha gustado algo pero como no es normal no es normal que a una mujer se le declara un hombre bueno hoy se están confesando ahí en las primas se mira raro así que una mujer va a una mujer le llega a hablar a un hombre es raro o sea yo nunca he visto así pero si como de todo hay en la viña del señor pues yo creo que más de alguien si es algo aventado si como te digo hay mujeres aventadas también así como yo no yo espero que me lleguen a hablar lo que pasaba antes que como no existía celular ni nada entonces eran papeles que se mandaban o así entre molestantes decían ay me saludas a tu amigo tal vez la patoja le dice a su amigo del muchacho algo así y ahí hay como una señal de que si le gustas a la patoja algo así así escuchaba yo porque yo nunca dije ay me saludas a tu amigo solo decías ay me saludas a tu hermano bueno tú la prima gris que dice algún muchacho te ha gustado la prima y no has podido decirlo de todo modo solo las son las 25 mil personas que nos van a ver se van a enterar tal vez ahí está el que la viste no yo no no te creo primo de verdad de verdad no se muestra está sudando mero no yo si de verdad no es que así que alguien me gusta y ay maldades le puedo hablar o que no yo creo que todavía yo hay algo ahí que me da risa cabales estaba contando cuando no se había empezado a grabar que les decía yo que entonces las mujeres como hacen digamos si les hablan tres digamos con quien se quedan les digo yo con el menos feo que les digo entonces estaban diciendo que digamos si les habla alguien y no y no les gusta entonces igual esperan hasta que les hable alguien que si les gusta así es o no es así si porque no no vas a estar ahí hablando con alguien que no te guste no vas a estar bien en cambio con el que te guste y que dicen ustedes cuando alguien no les guste gracias pero no no son de mi tipo no les gusta y cuando cuando invitan a salir yo solo les digo después te aviso y no te caerás ah ya saben entonces como es la estrategia de la prima hoy si el tema y quiero contar algo es que que a él le cantinearon fíjate que yo no sé ustedes verdad pero yo en mi momento cuando unos 10 cuando eras joven 8 años cuando yo era joven pues yo si tenía varias amigas no sé el resto de los compañeros tenía varias amigas si tenía varias amigas de verdad tenía unos 5 o 6 en ese tiempo si pues ya existía el teléfono entonces por mensaje y todo entonces yo ya hablaba con una chica verdad una chico rona ajá pero una de mis amigas una vez pues como yo te digo compartía mucho con varias mujeres así amistades entonces salimos una vez y una vez me sorprendió entonces me enseñó en su teléfono verdad un mensaje y decía ahí quiere ser mi novio entonces yo yo le leí verdad pero no me no entendía bien yo creyendo que digamos que alguien se lo había mandado digamos entonces yo me quedé así y después me quedaba viendo y así algo sorprendido porque yo no entendía hasta después me dijo así con palabras de su vocabulario verdad me dijo quieres ser mi novio me dijo a mí a mí me dijo entonces obviamente yo le dije que no pues porque como les digo yo ya estaba en conquista con otra chica obviamente verdad yo le dije que no pero así como les digo éramos buenos amigos yo tenía en ese momento 5 o 6 amigos entonces como compartíamos bastante pero yo le expliqué las razones porque no podría ser y todo y entonces como te digo si hay personas que obviamente si en verdad te gusta alguien dependientemente seas mujer o seas hombre pues yo creo que hay que arriesgarse ese es un consejo para alguien si le gusta un hombre o una mujer pues ahí que se arriesgue porque si quien no arriesgue pues no gana no es porque digamos que a mí me pasó entonces seguramente pues si sos mujer te vas a declarar a un hombre pues te va a decir que no no tenemos al 100 no precisamente puede suceder eso entonces hay un consejito para las mujeres si se quieren declarar a un hombre pues háganlo puede ser que ahí está su felicidad bueno y que otra pregunta ya a las primas a ustedes algún amigo digamos se les ha declarado o se les ha dicho que les gusta algo así porque como digamos en la juventud uno tiene amigos y en eso hay a veces algún amigo ahí atrevido y tal vez uno lo tiene solamente así por amistad y no sé qué reacción tiene si se le declara la verdad yo no soy de amigos no 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 pero no sé no me llama la atención porque hay varias miro yo que varios y varias así tienen amistad pero yo no ni con mujeres ni con hombres pues eso es lo bonito verdad de que todos pensamos diferente o cada quien porque puede ser bueno yo no sé verdad pero vamos a ver a la Grisely aquí tiene a la prima también pero ahorita si tienes amigos todos nuestros suscriptores ah si eso si y Cindy que dice ha tenido amigos si ha tenido pero ningún se te ha declarado bien a veces si se arruina la amistad los quiere como amigos pero muy cierto cuando uno se lo declaran o algo así rechaza a esa persona pues se sienten lo más incómodo que se puede por lo menos que uno lleva una bonita amistad después quieren algo más con uno o uno quiere algo más con la otra persona y no se puede pues se arruina la amistad se torna bastante ay la prima aquí también afirmó que si se siente mal cuando su amigo se declara entonces yo creo que la prima Grisel tiene mucho que decir pero no lo dice porque aquí está la prima Cari como es la hermana mayor lo va a regañar pero ahora de sí prima sí amigos bastante sino que solo algunos pero son digamos que cercanos que yo los conozco más o menos sí algunos pero igual como dice Cindy ahí se arruina la amistad porque igual a veces las personas no entienden que uno solo los quiere como amigos y se arruina la amistad como hijo de la prima Cindy bueno entonces no sé si Zaira nos quiere contar algo también yo me enojé con Octav era mi amigo y pasó a ser mi esposa no pues eso fue cuando yo estudiaba también tenía un amigo que era yo lo miraba como hermano más que como amigo y en eso que me dijo cosas yo me enojé y ya nunca le hablé entonces si tienes razón como dice Cindy que de verdad se arruina la amistad sí ya no es igual pero ahí sí pues es igual no tiene la culpa son los sentimientos pero uno a veces no entiende eso entonces sí bueno entonces que tal quedó el ayote sabroso calidad delicioso porque de estar hablando ya se terminaron el ayote no yo todavía ahí está ahí en venta ahí está el ayote y lo bueno es comerlo así como está ahorita bien calidad calientito bueno y Yanercito que dice todo eso tiene alguna opinión como él no ahí van a sorprender ah pues pues espero que se les haya quedado de de como se me muere no pues ajá que no se declaren a sus amigos porque se arruina la amistad que aprende que no tiene declararse a sus amigas y se arruina aprende a no rechazar porque se pierde la amistad es una moraleca yo también ahí quisiera que los amigos que nos ven pues ahí que nos dejen un comentario si tuvieron algún mal de amor digamos que rechazaron y todo yo creo que a todos les pasa va y igual pues siempre uno aprende de eso y yo también tenía una experiencia que iba a contar pero mejor ya no yo creo que si dejan comentarios ahí que que contamos entonces ahí va a contar Carlos también y vamos a hacer que Marvin cuente ahí también cómo se conoció con Lidy cabal te voy a contar otra cosa también así que las patojas también porque las patojas les quieran ver que cuentan no cambien de sintonía no cambien de emisora tienen aquí en galaxia la picosa no ahorita la que está famosa la emisora es la la tronadora ajá en qué frecuencia está 99.5 ajá esa es la que está tronador va a estar su estómago el mal un rato tanto con este frío ahí estoy de mera de verdad yo me he desconectado un poco del mundo de la radio muchachas hace tiempo que no escucho radio así como emisoras yo para qué mentirte yo así escucho mucha radio cuando estoy en mi casa radio ranchera la mera mera esteo se acuerda quien le dice eso ajá bueno ustedes prima escuchan radio si yo escucho bastante radio ajá que estación escuchas radio triunfadora a mí me gustan así más canciones suaves así como la de 7 mía ajá ajá me encantaba mía 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 pero que eso fue radio disney también me gustaba a mí pero sí también ya no está al aire ya no ajá y la prima cindy yo sola éxito radio puras gruperas pues allá sí dice que ahorita va a empezar que escucha ¿cómo se llama? 90.9 radio éxitos hay un anuncio que comienzan ahorita por navidad y como si le escuchan ¿qué? ¿cuál es? de B&B ajá ajá tan rápido empieza eso verdad y la que dice también ponche dice porque ya anuncian el ponche ajá bueno entonces hablando de ponche pues ya vamos a ir al ponche porque hay frío o vas a comer tu ayoto ajá ahí en el ponche voy a ir a comer su ayoto también bueno bueno mi gente entonces gracias por escuchar aquí nuestra plática que estamos haciendo gracias por ver el video y como siempre nos vemos con un video nuevo hasta no sé cuánto hasta mañana bien